Y imagínate que yo me invento un sistema, ¿vale? Y tú fíjate el truco que voy a hacer. Yo no te he controlado. ¿8,166? Yo me tengo que poner a copiar, no me falta alguno. Y ahora sumo estas dos ecuaciones, ¿vale? Vale, vale. Cuando yo haga todo lo que he tenido que hacer, que vas a tener que hacer un montón de cosas, tú te vas a dar cuenta de que el determinante te da cero, con lo cual no lo puedes resolver. El determinante de esto te da cero. Si el determinante de esto te da cero, quiere decir que el rango de A no es 3, es 2. Vale, no hace falta que lo haga. Yo voy a ir al final. Entonces al final te vas a decir que tienes que quedar con dos ecuaciones. Eso es lo que no sé, ¿cuál cojo? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo primero? La primera es 7. Y esto cuando tiene 2, no es fácil hacerlo por gato. Lo que es el por gato, ¿vale? Esta menos esta, ¿vale? O sea, esta menos esta. La primera la de... ¿Cómo se me hace ahí? Y ahora hago esta menos esta, cero. Esta menos esta. Esta menos esta. Y esto es un sistema compatible indeterminado. Porque tiene dos ecuaciones. Entonces es incógnito. Lo puedes resolver. ¿Cómo? Sustituyendo una letra por sus parámetros. ¿Cuál? La que me dé la gana. Pero yo voy a coger z. Voy a coger. Z igual a lambda. Si Z vale lambda, me queda. X más Y igual a 2 menos lambda. Y menos 2Y igual a menos 3 menos lambda. ¿Vale? Y ahora la isla de espejo y me queda. 3 más lambda partido 2. Es simplificado menos, ¿vale? Es menos lambda porque de... ¿Dónde menos lambda? Menos 3 menos lambda. Pues Z es lambda. Lo paso para allá restando. Menos lambda. Vale. Esto tiene que quedar en función de lambda. Z es lambda. Y es 3 más lambda partido 2. Y X más Y, que es 3 más lambda partido 2. E igual, espérate, E igual a 2 menos lambda. Con lo cual, X igual a menos 3 menos lambda partido 2, más 2 menos lambda. Y esto lo opero y me queda. Partido 2, menos 3 menos lambda, más 4 menos 2 lambda, igual a, queda, menos 3 lambda, más 1 partido 2. Yo tengo X y todo y o menos de las iguales. Eso quiere decir que tiene infinitas soluciones. Tú le das un valor a lambda de 0, te lo das un poco. Si te das, vale 1, te salgo. Todo eso, ¿por qué? Porque el rango de A es igual al rango de la ampliada, puedes hacerlo, y es igual a 2, que es menor que el número discónico. Si fuera... Si el rango de todo esto fuera 3, sería incompatible. Pues no se podría hacer. Y si, por ejemplo, el rango de A sea igual al rango de la ampliada, es igual al número discónico. Entonces, compatible determinado, tiene una solución nomás y se puede hacer por Cramer. Vale. Esto es cuando no se puede hacer por Cramer. Y Cramer solamente se puede aplicar a una compatible determinada. Gracias. Gracias. Gracias.